¿Cuántas pulgadas es, muchachos? Esto de cuántas pulgadas es, muchachos? Cuarenta y ocho. ¡Qué increíble! Parece como si fuese que agarrás a la pelotita. Es HD. Estos científicos son gente peligrosa. ¡Gómez! ¡Sí! ¡Al Indes! Pero por favor, déjeme vivir, Galindes, déjeme vivir. Recién llego de las vacaciones de Nueva Atlantis y si lo tengo que aguantar, usted me saca las ganas de vivir. Por favor. ¿Qué hace usted acá? Aparecí de la nada. Apareciste... Esto es lo malo. Por favor, ¿me puede explicar quién es usted? Bueno, vos si querés me podés llamar Coco. Mi nombre es Néstor Coria. Usted es el famoso doctor Coco Coria. ¡Néstor Coco Coria! Bueno, famoso. Mi nombre es Tuga. Héctor Tuga. Soy detective. Y lo estábamos esperando ansiosamente, Coria. Usted es una persona muy peligrosa. Muy peligrosa. Y lo trajimos aquí para que nos explique entre otras cosas, Coria, entre otras cosas. ¿Le puedo llamar doctor Coco? Tranquilamente. Porque eso lo hace más peligroso. ¿Qué tiene usted que ver? ¿Qué implicancias tiene con los pingüinitos? Nuestro grupo empezó a trabajar monitoreando las colonias. Todavía no teníamos ningún indicio como los que seguramente es lo que te está llamando la atención a vos. Es decir, ¿qué pasa con los pingüinos? Eso, ¿qué pasa con los pingüinos? Y el tema del calentamiento de los polos, el calentamiento global. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Calentamiento global? Exacto. Mire, nosotros no le tenemos miedo a nada o a casi nada. Pero algo que nos hace temblar las gambas es el calentamiento global. ¿Qué tiene que ver, Coco? ¿Qué tiene que ver? Confíese. Ya es conocido por la ciencia que hubo un incremento de la temperatura atmosférica en la zona antártica. No te puedo decir con precisión, tenemos datos ahí, pero digamos que en los últimos 80 años hubo un aumento de hasta casi 2 grados centígrados. Todos los años nuestro grupo de trabajo toma una serie de datos de las colonias, como el arribo, el peso de los machos y las hembras a las colonias, la formación de los nidos, la formación de la pareja, la puesta de huevos, la incubación, la crianza de los pichones y la emancipación de los pichones. Eso lo seguimos monitoreando, lo monitoreamos todos los años a partir de la primavera. En septiembre salen nuestros grupos a la zona antártica. Y bueno, ¿qué notamos? Tenemos 20 años más o menos de datos concretos. Notamos que la especie, más afín al hielo marino, el peguinadelia, que dije hace un momento, comenzó una retracción de las colonias. ¡Ja! Muy importante en la de la Yetla en el sur, donde partimos una colonia de 11.000 parejas y ahora tenemos 4.000 parejas. Al grano. Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, eso es lo que estamos evaluando, ¿no? Tenemos, de esas tres colonias que te dije, en una, en la que está en la base científica Carlin y la Yetla del Sur, las colonias bajaron dramáticamente. En las colonias de Península Antártica, digamos que las colonias están estables, tienen unas fluctuaciones normales para las poblaciones. Nosotros podemos decir que sí, que está afectando, pero no en forma global, sino que son efectos regionales. Sin embargo, vos te vas a otras regiones antárticas, las vinculadas a la zona de Oceanía, de Australia, o las colonias están incrementando. Yo diría que el calentamiento global está afectando en forma regional, más que global, a la zona antártica. Y para darte un dato que para nosotros a veces nos desconcierta, es que tenemos inviernos fríos, tenemos inviernos muy fríos. Usted me está cayendo demasiado bien y quiero considerarlo una persona peligrosa. Lo vamos a someter al detector de mentiras. Gómez, activame la máquina, el ionoscopio, el ionoscopio Gómez, el ionoscopio. Ahí está, no se preocupe esto, no se preocupe que esto simplemente es un aparato. ¿Un aparato qué? Vamos a comprobar si usted está diciendo las cosas como corresponde. No, 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 no se sienta preocupado. ¿Estamos Gómez? ¿Me tenés? ¿Gómez? Sí. Ahí estamos. ¿Me tenés? Gómez, ¿me tenés acá? Sí. Pregunta número uno. ¿Calor o frío? Frío. Pregunta número dos. ¿Dulce o salado? Dulce. Pregunta número tres. ¿Al este o al oeste? Al oeste. ¿Qué? Pregunta número cuatro. ¿Antártida o la Quiaca? Antártida. ¡Ah! Lo tenemos, Gómez. Mandá el video que lo implica. Con esto vamos a ver si va a zafar de esto vos. Por favor. ¿Cómo lo implica este video, eh? Dos cosas básicas. Primero. Vamos. Eso no es trabajo. Eso son vacaciones, Coco. Son vacaciones. Y después. ¿Qué son todos esos tipos? Naranja. Caminando por ahí. Sí. Sí, tenemos temperaturas de dos, tres, cuatro grados bajo cero. Depende de la zona que vos estés. ¿Bajo cero? Sí, 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 sí. Y por ahí tenés algunas temperaturas hacia el mediodía tarde de tres, cuatro, cinco grados sobre cero. ¿Y cómo laburo con ese tornillo? Y no, pero te acostumbrás. Te acostumbrás. Tenemos ropa adecuada. No es que salimos en pantaloncitos cortos. Aunque alguna vez se lo hacemos. ¿Usted dice que estuvo? Le voy a preguntar esto, Coco. En confianza ya. En confianza porque me cayó bien. No sé si es tan peligroso. ¿Usted me afirma que estuvo en pantaloncitos cortos en la Antártida? Estuve en pantaloncitos cortos jugando un partidito de fútbol. ¿Jugando un partidito de fútbol? ¿Qué hicieron? ¿Cinco contra cinco? Eh... Once contra once. No, no, no. Once contra once. En una... Hicimos una pequeña ganchita sobre la playa. ¿Contra los polacos? ¿Le jugaron a los polacos? No, no, Julio. Jugamos con los ingleses. Y a los brasileros. ¿Y cómo salió esto? Con los brasileros... Esto es muy importante, eh. Con los brasileros, tres a tres. ¡Ah! Tres a tres. Y con los ingleses... ¿Sabes qué? No recuerdo porque lo goleamos, pero no me acuerdo si fue... ¡Ah! Si fue siete a uno o siete a... ¿Los golear en la Antártida? ¡Qué lindo! ¡Goliar Gómez! ¿Escuchó, no? ¡Los golearon en la Antártida los ingleses! Dígame, usted... Le voy a preguntar. ¿Cuántos goles metió usted? No, yo jugué de cuatro. Jugué de defensor. Muy bien. ¿Qué hace, Calíndez? ¿Qué hace? Deja al doctor acá. Inútil. ¿Qué hace con eso puesto ahí? Coria, por favor, defiéndase. Eso es un inútil. Dejalo al doctor que lo tengo que inventar. ¿Lo nos podemos hacer retirar al doctor? ¡Bueno, tu sí! ¡Ay! Ni siquiera lo tengo que inventar.